Dice, tú que te llevas con Ubi, tiles que arreglen, si llevan 5 mías, o sea 5 días para contestarme un email, 5 días Poco me parece Poco me parece, es que voy a decir, poco me parece Hombre, la última vez se pegaron 6 meses, bueno, sí, 6 meses Y no fue un email, encima fue un WhatsApp, lo peor Y no, ni me contestó No Han metido a mirar Pues metas a un guarden, no, no metéis a un guarden Le hacemos pa'pilla Eh... ¿Qué utilizan ellos? Venga, sí, un ferry mismo Un ferry Vale, da igual, hago lo mismo, eh, o sea, voy a hacer lo mismo Misma estrategia, ¿vale? Con mira Bueno, de hecho... Con mira Perdón, con mira Misma estrategia como con mira, pero sin ella De hecho, la otra habitación la abrimos entera O sea, no pueden hacerme nada, que me van a tirar de escandela, o sea, bueno, perdona A ver, es que realmente eres muy... toca pelotas jugar contra mira, eh ¿Dónde ha puesto las melusis? Venja, espero que haya puesto al menos una en pasillo Sí, Crocs Tú no piques, ¿vale? Aguantamos Aguantamos Tengo sedad Vale, aguanta, vale No Va a venir ahora, ¿vale? Bueno Retorzada mi posi Ah, no Tenemos una riego con meja Perfecto Lo bueno es que si me matan a mí, tú matas Y en tu ángulo, igual Soy yo, no tengo que pagar para repetir Hay un drone por aquí, cosa mía Debe algo moverse O es el ojopipa que tengo Sí, está en la puerta Sí, está en la puerta, a la izquierda Porque... Flash Perdón, que soy guardia y no me olvido que tengo la extra Este está mal cerrado Este está mal cerrado Tengo Nueve balas Bien, ahí Uy, poler Ah, claro Esta es la gente Vamos a jugar un poquito Vamos a jugar a la farándula La misma defensa, ¿vale? Todo igual Todo exactamente igual Vamos a ver, ya que se me da tiempo Coro, bachín Habéis cerrado esta Uf, no me da Podéis cerrarla tú, Raiden Te vas a quedar aquí fuera Eh... ¿Dónde? ¿Cuál? Vale, nada, nada Cerro yo, no pasa nada Vale Voy bajando Voy poco tarde Bajando, bajando, bajando Van a abrir aquí con un cerme Ah, no Es una plancha, ¿vale? Ah, perdón Que a mí no es Nada, un tío Nada Está ordenando, se lo permite Está ordenando a la parte de arriba Tengo aquí sedax Vale Bien Tengo sedax, ¿vale? Suelo, melo Sí, trampilla abierta, ojito Tiene finca arriba Y maverick en finca Vale ¿Puedes aguantar ahí? Sí, sí, aguanto ¿No lo puedes curar? No, no tengo No Han cogido sedax, ¿eh? Lo tenés ahí Ahí, mientras de tu lado Ah, no, eras tú Sorte Oh, gente, net, net, net ¿Qué las tengo? No sé por qué Pensaba que las tú Que me había disparado, tío Está bien hecho Amigo, está bien hecho ¿Cómo entraron desde ahí atrás? Mataron a todos ahí atrás Vale, la pregunta es cómo Claro, es que Es que si no No sé cómo Qué hacer para contrarrestar eso Yo de la cámara Y que el maverick Entró por Puerta doble Mató a uno Y el otro Ah, entró Y el otro Le salió y lo mató también Ay, qué huevos Me pongo yo si querés allí Qué huevos O sea, al igual que a nosotros Nos cuesta horrores Entrar ahí Él entra como si nada Y mata a las dos personas Ay, detallitos A mí no me importa decir No, nos mataron No, me importa saber Cómo nos mataron Para así saber defender eso Entró y me ganó Pues ya sabes Para la próxima Mejor ángulo Mejor posicionamiento Ten en cuenta Que tú como defensor Solamente tienes que emitirar O sea, mirar a una puerta Y ellos tienen que mirar Literalmente A toda la habitación Al completo Vale, están aquí Que os lo he pegado Vale, a casa al menos Vale De chalecos Ah, lo habéis rotado Ah, lo tengo Lo tengo Vale Raiden Quédate, quédate en un lado Eh, voy a ayudar a Flor Que está sola Vale Eran rotas Mira, como ahora Rote Eh, amigos Abre la IC ¿Ve a ver entrapillas también? Venja La próxima trampa No la pongas ahí Vale, la pones en delante Si están ahí Es que hemos muerto Tienes que ponerle La bajada de escaleras Vale Ahí no vale nada Está bien entrapillas Muévete Ok Es que dije Pucha No, no, no Eso lo abren De hecho Lo rompen desde la puerta Eso no hay ¿Cómo va aquello? Pues muy mal Peleando Ay, Dios mío Ah, no me ha gustado Aquí me han visto Aguanta, Flor Aguanta Sí Ojito trasera Vale Venja, cubre trasera En la trampilla Del cuartito hay uno Cuidado Vale, se ha muerto No sé quién era Bueno Back Back Era caramela ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A la puerta? Ryan Info por aquí En principal Morí Otra más Ryan Ok No, atrás Ya entraron dos En A Perdón, en B Y ahí está Embratando Bueno Último ping Vale ¿Lo mata él? No No Ahora que sí Ahora que sí ¿Está a la izquierda? Vale No, no, no Hay que seguir Aguantar Pero funcionó Perro Vale O sea Me pongo ahí detrás Y deciden ir todos Por delante En fin Cositas Pero además Todo, eh De atrás no vino Nadie Una persona No tienen mira Eso hace todo Mucho más fácil Ya viene la zafía Me apetece Vamos a jugar un poco Entry Frager Vale Ese era para romper esto Vale Ese era se mete Me he dicho Si queréis entramos Decía arriba Vamos avanzando Y me matan mi Vale Te dije Cuidado con los Capcom Y pero lo rompé Y lo short No, pero no Lo había puesto Vale 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 Valquera arriba Muerta ¿Verdad? Si La Valquera estaba conmigo Pero eso Vale Todos Deberían estar los dos en punto Si yo, vale No me matéis Estoy ahí en drone Voy a dronear ¿Verdad? 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 Hay dos trampas En el borde Está encerrado ahí No puede ser Ahí va El fallo, el fallo Mía Pensé que el tío iba corriendo Plantando Nadie ha dicho nada Pero está plantando Bueno, pero No te muevas de ahí ¿Dónde vas? Venja Quédate quieto Se iba a ir de ahora Del punto Hay que ir flore Ahí va bien Va bien No me tiene nadie ¿Le van ahora? Vaya posibilidad Mierda que me lleva Bien Vamos Venja Vamos Tú puedes Ay Qué verdad Tiempo Bien Bien Ahí está Perfecto Venja Vale Puse al Está con este Bien Vaya posición Que tenía Antes estaba metido Detrás de la silla Tío Grande Alexander Hola de nuevo Bienvenido a nuevo Crack Estamos aquí Otra vez Uf No, es que está plantando Digo Bueno Y lo dice ya Cuando está Acabando Lo más lógico Para el Jäger Era que se fuera corriendo Para salvarse Mira que estaba encerrado Era morir Pero ves Una ronda bastante limpia Bastante bien Ay pero si yo por aquí no quería entrar No, no, por aquí no Por arriba de todo Vale, ¿cómo vais gente? ¿No habéis sumido todavía? Ah vale Y acá atrás ustedes ¿Y qué haces aquí? Se complicó ¿Cómo que se complicó? Pero Ay pues que uno campe la entrada Ay Dios mío Voy Acá Acá Un lado Un momento Va, miro Vale La Valkyria Se va Hacia la escalera Supongo La vi Voy a ver el piloto Mientras Bueno El piloto Está la Valkyria Se lo estoy Tengo que quitarme el pincho Ah está de espalda ¿Qué están defendiendo? Una en el medio del avión O sea Zona en medio del avión Me parece tan extraño La defensa que están haciendo ahora Buenísimo Grande Importante Solamente uno en punto Lo de que están traseras Ojito que no rote Estaba en la mitad del avión Vale No sé cómo se llama Rompe eso Rompe eso Yo no tengo para romper No, no tengo para romper Y puse a cocina Vamos a quitar trampilla arriba Raiden Que la tienes ahí abierta Va, atrás Ok Es bueno Lo he dicho Yo miro atrás Y avanzando Melones Raiden rompe la trampa Está abierto Punto Cómetelo A derecha Derecha Ese estaba afuera Antes Ah, pues no sé dónde se ha movido Ah, vuelta a punto A Izquierda Raiden Lo has visto Izquierda Pasillo Derecha Se ha metido Derecha Vamos entre los Vamos entre los Tienes que coordinar Entre vosotros No parece normal Que uno esté Usando pasillo Otro le tiene Una cerrada Justo en la cabeza O sea Diga Ari Luego Ari Me quedo atrás cubriendo Y Raiden Se pone a mirar a Ari Mientras cubre Es como Pero qué pasó Que eres coordinación más grande Escuché a Ari Pero no lo entendí Pensé que dijo Que alguien que mira atrás Bueno, pues díselo Pero si viste que me quedé Claro Por eso Hablé entre vosotros Y me di vuelta Pero me hubieras dicho No te entendí Claro ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo